Un total de 13 personas entre técnicos y obreros de la Municipalidad de Zamora reciben capacitación para operar y dar mantenimiento al nuevo camal municipal que construyó el gobierno nacional a través de la empresa pública Ecuador Estratégico, con una inversión de 729 mil dólares en obra civil y equipamiento. La capacitación teórica y práctica tiene una duración de cuatro días y está a cargo del personal técnico responsable de equipar el camal. Se espera que concluida la capacitación al personal municipal se dicte una charla a los tercenistas y productores pecuarios que a diario abastecen el mercado local. Esta capacitación es muy importante pues que el personal que va a estar trabajando, que va a estar laborando en estas instalaciones tenga un conocimiento suficiente de tal manera de que se logre no sólo el buen uso de los equipos instalados, sino un buen tratamiento a los animales pues que serán aquí faenados para que el consumo pues para todos los habitantes del cantón de la ciudad de Zamora sea garantizado. Entonces estamos ahorita previniendo que esta capacitación llegue a cumplir una capacidad del 100% de todos los asistentes y una vez pues que nosotros culminemos esta capacitación que hemos visto que se va a prolongar por un tiempo más, ya podamos faenar aquí en sitio, comprobar de que todos los equipos instalados están funcionando correctamente pues ya poder hacer la entrega de manera oficial al municipio de Zamora. Con esta obra se mejorarán las condiciones de salubridad y el trabajo para los matarifes, el mismo que será más técnico y en un espacio más amplio. Hemos hablado sobre la administración del camal, sobre las buenas prácticas de manejo en el camal, sobre cuáles son los procedimientos de tiempo y movimiento que deben funcionar aquí en el camal, importante para que haya una secuencia lógica sobre la separación de productos y subproductos, separación de producto limpio que es la carne y separación de subproductos, cabezas, patas, estómagos, pieles que son muy altamente contaminantes. Es decir, todos los elementos básicos con mucho contenido científico para que ellos en términos sencillos, a pesar de que hay dos veterinarios que asisten y conocen muy bien, puedan tener ese conocimiento a fin de evitar la contaminación y el buen manejo de los productos. La infraestructura y equipamiento interno se complementa con un furgón frigorífico que hará el recorrido desde Cumbarazza hasta el Mercado Reina del Cisne de la ciudad de Zamora, con el propósito de evitar contratiempos de los tercenistas a la hora de transportar la carne, garantizar la calidad del producto y la seguridad sanitaria. Gracias. Gracias.